El actor está más que listo para una tercera entrega. Aunque de momento no haya nada confirmado, si es que funciona, la secuela de Matando Cabos. Y a la gente le gusta, bien puede haber una tercera parte. Aceptaría sin problema, siempre y cuando tengan en cuenta que el tiempo pasa, comentó el actor que la cinta da vida a Mascarita, y que la segunda parte tiene una participación protagónica. La historia es muy buena, es muy entrañable donde Mascarita y Tony Caníbal, Silverio Palacios, de nueva cuenta se ven juntos para enfrentar una serie de adversidades que logran superar tal vez no de la mejor manera. Porque salen un poco magullados, pero está formidable, creo que va a gustar bastante, explica el histrion entre risas. Joaquín Cosío incursiona en el cine de terror con Belzebú sin revelar detalles de la trama. Cosío destacó que. La venganza de Mascarita, como tentativamente se llamará, enfatizará en el paso del tiempo. No es una secuela inmediata, contempla. El paso del tiempo y eso coincidió y favoreció mucho la interpretación, dijo. Joaquín Cosío detalló que esta cinta vendrá. Con mucha acción, el guión es muy bueno y sólido, además la historia tiene una narrativa que corresponde mucho a estos tiempos. Destacó que la cinta buscará un nuevo público, no puede ser una historia buscando a esos espectadores. De hace 15 años, tiene que ser una que busque al espectador actual. Entonces está muy ligada a la vida contemporánea, añadió. En La venganza de Mascarita también participan Silverio Palacios, Ana Claudia Talancón y Marta Claudia Moreno.